¡Uno! Pablo, que yo vivía el infierno y mi infierno soy el diablo Cuidado con lo que digo, que yo no pienso en los motivos Si te rapeo, rapeo y me al vivo Cuidado contigo, tengo diente cocodrilo Y las lágrimas para mi amigo Para tu amigo o para tu amiga No lo sé, da lástima con lágrimas de Siva Ahora tú lo entiendes que al final no te motiva Mis rimas son emotivas para que el rap lo siga Y tú lo entiendes pues hermano Sé que no caducamos pero estamos rapeando hasta que se caiga Fue en la noche, te meto un crochet Soy lo contrario, un ferrero roché Negro y de oro por el toste Tú, un ferrero roché Yo visto de negro a los negros sabaches Conmigo no hay mensaje No me pagan el rapeo pero compro a mi caché Me cago en el cliché Tú no te piques, ni condiques, ni sed Antiques, ni papiques Tú no te piques, vivo que en Mozambique En Sabique te lo piqué, huele chique Tú eres tú de Mozambique y una moza te ve y dice mejor a este no le piques Tú hablas del cliché y de tu caché y eso cuesta igual que un paquete de chicles No lo entiendo hermano, por eso suelto barras y esta barra me baila como stripper Mi nombre es Iker, mírame a la cara, mírame mi mirada y no critiques Cuidado compacto, yo soy joven santo Dame el 10 que me siento Iker No Munahín, juego a los Munahín La Ubi es el Madrid, ando que en Mozambique Soy más de negros africanos Que les digo a mis chicanos Dame la mano, pues somos hermanos Yo soy colombiano, un flow divino y bacano Todos somos latinoamericanos Como votan réplica, bajo qué criterio Yo vengo a las batallas para que me tomen en serio Nadie te tomará que en serio Hasta el día que vean que bendigan el cementerio Pero no te toman en serio Más que nada por tu puta estética Y te digo una cosa, si han votado réplica Simplemente eres para generar polémica Para generar polémica Que te la piensen si sea mala, causa la patética Yo me tomé quesalo Breaking Bad Tú eres malo como duodécima Claro que esta es la patética Tú eres el patético, el atlético Y yo con la décima Yo lo entiendo hermano Que sí, que te calles puto retrasado Tú eres el Madrid con la décima Relleno y lo camuflas con métricas Lo mío no me dan réplica Ando aquí, tú sabes de rap Lo camuflo con métricas Porque yo llevo el hip hop en la genética Y claro que somos de Latinoamérica Pero el latino es mejor de la península ibérica ¿Por qué? Porque eres colombiano Yo vengo del matadero Y hago cuero con mi hermano Yo soy latino Vengo del matadero Y hago cuero con taurinos Se nota que en verdad tan solo es un cordiocero Claro que tú vienes aquí del matadero Pero conmigo llevas ojitos de cordero